Cumplimos, como diría el turco, 100 años, el programa cumple 100 años. Qué bien que estamos, qué rápido ha pasado. Y tenemos, y tenemos, está Kari, la tenemos a Kari del otro día. Está Kari, la tenemos a Kari. ¡Hola, Kari! Qué bueno que estés aquí para festejar con nosotras. Feliz tiempo. Vamos a ver un tape, vamos a ver un tape. Vamos a ver un tape que nos hizo la producción, a ver qué hizo. ¡Muy buenos días! ¡Lo logramos! ¡Acá estamos! Con nosotros, Claudia Villafañe. La señora Lissi Tagliani. La señora Dolores Fontes. La señora Soledad Pastoruti. ¡Bienvenida! ¡Buenos días! Dice venida a saludarme, te hago que ir. ¡Ivan de Pineda! ¡Bienvenida a Flor de Quinto! ¡Señor Andi Coñesot! ¡Sí, hoy les toca a ellos! ¡Dos tres, señor! ¡Pino Gershub! ¡Está serio, eh! ¡Pino Gershub! Da igual. ¿Qué pasó? Pero no vas a cantar algo. Perdón, es que abandoné un móvil. ¡No! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Muchas! ¡Hola, mi amor! ¡Está muy bueno! ¡Hola, Kari! ¡Vamos! ¡Dónde están los huevos! ¡Dónde están los huevos! ¡Dónde están los huevos! como se oye que regalos para todo eso a mover a mover a mover a mover Parece una despedida Porque les queremos decir Que los levantamos de acá llegando No, bueno, yo quiero decir Yo les quiero decir A mis compañeros y a todos los que están Detrás de cámara todos los días Que yo estoy muy, muy feliz De ser parte de este hermoso Equipo, de este hermoso grupo Que nos hace muy felices todas las mañanas Poder compartir con ustedes del otro lado Información, risas Que es un equipo lindo Que es un equipo que nos llevamos bien Que nos admiramos, que nos respetamos Que queremos traer buena onda Que entendemos que es por el lado del amor Que siempre va a ser por el lado del amor Así que le agradezco mucho A Telefe por esta oportunidad De tener este programa todas las mañanas Mediodías, a Cuarzo también A Darío A Pendino A Fede Lebrino Y a todos los que están detrás de cámara Que me encantaría que se vean Bueno, se puede Gracias, gracias Por mucho tiempo Vamos a bailar con Amara Azul ¡Vamos, Amara Azul! ¡Vamos, Amara Azul! ¡Vamos, Amara Azul! ¡Para, para, para! ¿Qué momento? ¿Quién se anima? ¡Vamos, Flor, Flor, Flor! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Vamos, Nancy, para, eh! ¡Despacio! Si es por romper, sigo romper ¡Despacio! ¡Lolito, Chaco, Lola! ¡Lolito, Chaco, Lola! ¡Ay, pará que saco Lola! ¡Lolito! ¡Lolito, Chaco! ¡Para! ¡Lolito, Chaco! ¡Y ahora! ¡Uh! ¡Uh! Esto es Amar Azul, para ustedes, un amor. Cuando te sientas muy sola, y en tu alma halla dolor. Cuando te sientas muy sola, y en tu alma halla dolor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz, que consuma, que aborra el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que consuma, que aborra el dolor.